Entonces, hoy ya por fin vamos a terminar con lo que sería el primer bloque gordo, esta parte de geometría fin, y vamos a estudiar los conceptos de geometría fin equiforme. Para ello lo que nos interesa es estudiar el concepto fundamental que va a caracterizar a esta geometría fin equiforme. Y ese concepto fundamental es un tipo de aplicación muy concreto, que va a recibir el nombre de semejanza. Que uno dice, bueno, pues si yo ya conozco las semejanzas de geometría básica y demás. Sí, pero aquí con cuenta. Eso es lo que vamos a hacer, estudiar todos nuestros resultados con cuenta y con las matrices correspondientes. Lo que queremos hacer también es una vez que introducimos este concepto de geometría fin equiforme a través de las semejanzas, ver cómo lo podemos relacionar con el bloque importante que caracterizaba a lo anterior que eran los movimientos. Y vamos a ver las relaciones que existen entre todos esos conceptos. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser introducir ese concepto de semejanza. Para ello, me hacen falta unos ciertos pasos intermedios de conceptos previos. Entonces, como siempre vamos a estar trabajando en nuestro espacio fin euclidiano. Es decir, sea E un espacio afín euclidiano. Entonces, dados unos puntos P y Q en nuestro espacio fin e, habíamos definido un concepto que era el concepto de segmento. Vamos a recapitular ese concepto porque nos va a hacer falta. Entonces, dados P y Q en esta e, habíamos definido el segmento que unía dicho punto. Era un su espacio fin. Y este segmento, que lo entramos, podemos llamarlo S de segmento, o simplemente podemos expresarlo como corchete P, Q, como definición, veniado por todos los puntos R, en nuestro espacio fin e, que verificaba la igualdad en la desigualdad triangular. O lo podía interpretar utilizando las combinaciones afines de esos puntos. Es decir, lo puedo estudiar utilizando como un espacio fin euclidiano a distancia, o diciendo, no, son simplemente las combinaciones de la forma 1 menos algo por el P, más S algo por el Q. Que no se nos olvide que para que sea una combinación, cada uno de estos elementos tiene que ser menor o igual que 1, y mayor o igual que 0, y además la suma de estos coeficientes tiene que sumar 1. Efectivamente, 1 menos lambda y lambda suman 1. O sea, que se trata de una combinación afín de los puntos P y Q. Que también lo podemos caracterizar utilizando la distancia, diciendo, no, son los puntos R pertenecientes a E, tales que la distancia que hay del punto P al punto Q es la misma que la distancia que hay del punto P al punto R, más la distancia que hay del punto R al punto Q. Pues sí, mira, tenemos varias características en el segmento, o bien como combinación o bien con distancia. Lo que me importa es que ahora voy a definir lo que sigue la longitud de ese segmento. Porque entonces podemos definir la longitud del segmento S como lo llamo L mayúscula de longitud. Yo estoy más acostumbrado a poner la minúscula, pero le voy a usar la mayúscula. Vamos a poner la mayúscula, no pasa. L mayúscula de S es simplemente por definición la distancia que hay entre sus extremos, es decir, la distancia que hay del punto P al punto Q. Vale, pues como tengo un nuevo elemento que va a jugar un papel fundamental, vamos a tratar de estudiar una relación que pueda establecerse entre distintos segmentos. A lo mejor yo no tengo iguales segmentos, pero tiene un elemento en común que es la distancia o longitud de ese segmento. Por eso me va a dar una cierta caracterización que me permite estudiar una cierta igualdad entre segmentos y esa igualdad es una equivalencia de los segmentos, es decir, definición nosotros diremos que dos segmentos, es decir, dos segmentos S y S' por ejemplo, contenidos en E son métricamente equivalentes y tenemos la pista de que son equivalentes en el sentido de las métricas, es decir, de la distancia, si sus longitudes coinciden. Es decir, si la longitud del segmento S es la misma que la longitud del segmento S'. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahora lo que va a hacer mi semejanza ese concepto es mantener la equivalencia métrica de los segmentos. Es decir, que tenemos una posible definición porque tenemos igual igual que tenemos dos definiciones alternativas de segmentos no hay una única definición de lo que sería una semejanza pues en función de qué elemento característico me interese doy una u otra. Bueno, pues las semejanzas van a ser los elementos que mantienen mantienen, conservan, preservan, lo que queramos, mantienen la equivalencia métrica de los segmentos. Es decir, ya podemos introducir lo que sería una definición en este sentido, es decir, definición de semejanza va a ser una aplicación, es decir, una aplicación biyectiva, podemos poner simplemente una biyección F que vaya del conjunto E en sí mismo es una semejanza si se verifican dos cosas por un lado dado cualquier segmento S contenido en E se cumple que la imagen vuelva a ser un segmento es decir, F de S es un segmento es decir, que mi F manda segmentos en segmentos perfecto y no solo manda segmentos en segmentos sino que precisamente mantiene la equivalencia métrica es decir, según la propiedad si tengo dos segmentos S y S' contenidos en E son segmentos con la longitud del segmento S coincide con la longitud del segmento S' es decir, si tengo segmentos métricamente equivalentes entonces las imágenes que son también segmentos por la primera propiedad que le exijo quiero que también sean métricamente equivalentes es decir, la longitud de la imagen del segmento S quiero que sea la misma que la longitud de la imagen del segmento S' o sea que en este aspecto en el que digo que mi semejanza es una aplicación que manda segmentos en segmentos y los manda con la misma longitud no les cambia las longitudes ahora bien aquí en cierto modo no estamos manteniendo la información de lo que ocurre con las aplicaciones afines porque no estoy diciendo que esta aplicación que va del conjunto E en el conjunto E que ese conjunto E tiene una estructura algebraica muy fuerte detrás de espacio fin y de espacio fin euclidiano esa estructura con esta definición mi aplicación F la está ignorando no estoy diciendo que se trate de una aplicación afín simplemente de una aplicación entre conjuntos es decir que este concepto de semejanza es un concepto general independientemente de que haya una estructura de espacio fin detrás de mi conjunto E podría hablar simplemente de un espacio métrico es decir con que yo tenga una distancia definida en mi conjunto no vacío podría tener el concepto de semejanza siempre y cuando mande un segmento en un segmento y mantenga la distancia pero hombre si yo estoy trabajando con espacios afines euclidianos que tienen una estructura algebraica muy fuerte detrás me gustaría que ese concepto de semejanza heredar a esas propiedades pues resulta que aunque con esta definición aparentemente no lo vemos de forma directa sí que es una consecuencia de las propiedades que tiene una dirección con la equivalencia métrica de segmentos es decir vamos a ver que también podemos caracterizarlo mediante ese comportamiento de aplicaciones afines es decir tenemos un resultado que nos dice precisamente nombre aunque lo hemos definido así porque me interesa realmente una semejanza sí que es una aplicación afín es decir sí que se va a ver reflejado esa información que tiene el espacio afín euclidian en particular sea f una semejanza en e pues resulta que entonces f es no sólo una aplicación afín sino que es una transformación afín en nuestro conjunto e es decir mantiene la perpendicularidad y como es una aplicación afín es decir dentro de las aplicaciones afines es una transformación afín mantiene perpendicularidades y su correspondiente aplicación lineal f flechita que va del espacio de direcciones f flechita en el espacio de direcciones f flechita preserva esa ortogonalidad ortogonalidad es decir es decir lo que tenemos nosotros es que precisamente bueno simplemente que si tengo vectores perpendiculares mantiene lo manda en vectores perpendiculares es decir que si el producto escalar de un vector v flechita con el v doble flechita fuese cero la de las imágenes f flechita del v flechita sería también cero con el f flechita del v doble flechita aunque yo tengo ya un primer resultado que me dice mira que tu semejanza que eres aplicación vectiva resulta que si que obtiene la información sobre el espacio fin euclidiano porque en particular una transformación es una aplicación afín y además su correspondiente aplicación lineal es bastante buena porque mantiene la perpendicularidad u ortogonalidad de vectores vamos a ver si podemos encontrar algún otro tipo de caracterización podemos ver que podemos encontrar una caracterización atendiendo no solo a este concepto de ortogonalidad sino viendo que hace mi aplicación lineal con los vectores si estoy diciendo que mi semejanza tiene que mantener la distancia entre segmentos en cierto modo yo puedo caracterizar el segmento a partir del vector que une sus extremos y que mantenga la distancia es en cierto modo que mantenga casi casi el módulo de esos vectores ¿de acuerdo? podemos ver si eso es exactamente así cuáles son las condiciones que nos hacen falta pero vamos a buscar ahora una caracterización de las semejanzas utilizando otras herramientas que es el siguiente resultado mi proposición bueno pues sea f que va de e en e simplemente una dirección entonces son equivalentes las siguientes afirmaciones por un lado que f sea una semejanza es decir una semejanza con la definición que hemos dado de semejanza que mande segmentos en segmentos y que mantenga la equivalencia métrica de esos segmentos o precisamente aquí hay una implicación hay una implicación que es si es semejanza entonces una transformación afín pero no tengo una implicación contraria es decir porque es una transformación afín que pese a la ortoganidad esta proposición anterior no me está diciendo que eso sea una semejanza pues vamos a ver que me hace falta para dar la implicación contraria es decir para tener ese recíproco pues que f sea transformación afín y la f flecha correspondiente su aplicación lineal sea una semejanza pero una semejanza vectorial ¿y qué significaba que fuese una semejanza vectorial? lo que significa es que existe una cierta constante ro positiva es decir perteneciente a r más tal que para la aplicación lineal para la f flechita cuando le aplico la imagen de cualquier vector v flechita y estudio su norma eso me da ro veces la norma del vector v flechita y eso es sea cual sea el vector v flechita que yo coja de mi espacio vectorial de direcciones es flechita ¿de acuerdo? este número rojo que tengo aquí recibe un nombre especial y se llama la razón de la semejanza y vamos a ver que no es un número cualquiera sino que es un número que juega un papel fundamental a la hora de caracterizar y clasificar nuestra semejanza pero lo que ya vemos es que precisamente para darle implicación contraria para poder pasar de una transformación afín que preserve la ortogonidad su flechita a una semejanza me hace falta que no solo preserve la ortogonidad sino que también mantenga o haya una relación de los módulos de los vectores es decir que mande un vector en un vector proporcional a él ¿vale? en cuanto al módulo hablando y por otro lado también puedo hacerlo en cuanto a esa proporcionidad de las distancias porque lo que quiero también es que es equivalente a que exista ese ro perteneciente a r más tal que lo importante es que la distancia que hay del punto imagen de P al punto imagen de Q sea ro veces la distancia que hay del punto P al punto Q y eso es para cualquiera P y Q pertenecientes a S perdón a E si fijamos esto lo que nos está diciendo realmente este resultado es que no solo transforma segmentos en segmentos y mantiene la equivalencia imártica de segmentos sino que se defiende la relación que hay entre un segmento y su segmento imagen y es que si esta distancia de P a Q es precisamente la longitud que tiene el segmento S de extremos P y Q aquí lo que tengo es la longitud del segmento imagen de S o sea que lo que me está diciendo es que si tenías un segmento que medía lo que sea la imagen es un segmento que mide ro veces lo que medía el segmento original o sea que estamos diciendo también la relación que hay entre los segmentos original y el segmento imagen de acuerdo bueno pues una vez que ya tengo todos estos elementos vamos a ver cómo podemos trabajar nosotros con las semejanzas y lo primero que queremos hacer cuando queremos trabajar con un determinado conjunto de objetos es estudiar sus estructuras algebraicas las propiedades y el comportamiento que tiene es decir vamos a poner el nombre bueno pues llamamos g o a de al conjunto de todas las semejanzas en e como las semejanzas son aplicaciones precisamente lo que estoy viendo es que el modo que tengo yo de jugar o trabajar con las aplicaciones es mediante la composición de aplicaciones tengan propiedades adicionales o no esa es la herramienta que me permite a mí trabajar con más de una aplicación se llamen semejanzas transformaciones movimientos lo que sea pero por tanto el primer resultado que obtengo es que este conjunto g o a de es decir conjunto de semejanzas con la operación interna de composición es un grupo es decir que de verdad estas semejanzas son una buena estructura porque puedo componer semejanzas y obtener semejanzas puedo obtener la semejanza inversa una semejanza y sigue siendo una semejanza es decir puedo hacer las operaciones correspondientes a las aplicaciones y de verdad sigo estando trabajando en el mismo conjunto además obtengo información sobre qué ocurre con la composición de semejanza y es que si S1 y S2 pertenecen al conjunto de semejanzas con razones vamos a ponerle R1 R1 y R2 respectivamente entonces la composición de S1 con S2 tiene por razón realmente me digo que pongas R1 por R2 o que pongas R2 por R1 no R1 por R2 porque el producto de números reales y es conmutativo ¿de acuerdo? entonces tanto la composición de S1 con S2 como la composición de S2 con S1 tienen la misma razón de semejanza que es el producto de las razones de cada uno ¿de acuerdo? bueno pues precisamente cuando nosotros queremos estudiar la geometría fin equiforme queremos entender o ver qué es esa geometría fin equiforme y es precisamente la que me va a caracterizar o la que viene caracterizada por este conjunto de semejanzas es decir por cómo actúan las semejanzas sobre los distintos elementos geométricos que tengo yo definidos sobre mi espacio fin euclidiano es decir se llama o se denomina geometría afín equiforme de mi espacio fin euclidiano E a la definida por el grupo de semejanza es decir por el conjunto G O A D con la operación de composición de aplicaciones conocimos a la definida por ese grupo lo que estoy diciendo es a cómo interactúa este conjunto de semejanzas estas aplicaciones sobre los distintos elementos geométricos puntos segmentos subespacios afines que tengo definidos sobre mi espacio fin euclidiano bueno pues una vez que tengo aquí vamos a estudiar los distintos elementos que me van a permitir caracterizar a mi semejanza porque a fin de cuentas es una aplicación y yo he estudiado aplicaciones afines he visto que en realidad cuando trabajo con aplicaciones afines lo puedo caracterizar con una matriz y luego me he ido a movimientos y resulta que era una aplicación afín que le ponía condiciones adicionales y también lo podía caracterizar mediante una matriz ahora tengo un nuevo tipo de aplicación que es una aplicación afín que tiene ciertas propiedades pues lo que me gustaría saber es si bueno realmente como una semejanza vuelve a ser una aplicación afín y las aplicaciones afines se caracterizan a partir de matrices vamos a ver cómo puedo caracterizar mis semejanzas a partir de matrices o qué información puedo obtener relacionada con movimientos o con la información que habíamos estudiado en los temas anteriores lo primero que vamos a hacer es que ocurre lo mismo que ocurría con los movimientos va a depender en cierto modo de esos puntos fijos pero esos puntos fijos van a venir determinados por el tipo de razón que tiene mi semejanza y hay un elemento característico que la semejanza importante por así decirlo es la que tiene razón 1 o la que tiene una razón que no sea 1 porque la que tiene razón 1 lo que van a hacer es que me mantienen la misma distancia entre los puntos correspondientes y que mantenga la misma distancia me suena de algo precisamente el concepto de isometría una isometría no era otra cosa que una aplicación que mantenía la distancia entre puntos ah pues esos conceptos ya los hemos estudiado antes pues vamos a ver qué relación hay entre lo que hemos visto y el nuevo concepto general de semejanza primero vamos a ver qué ocurre con una semejanza que no tenga razón 1 ¿por qué? porque precisamente la semejanza de razón 1 son los movimientos que ya hemos estudiado anteriormente bueno pues vamos a ver si yo tengo una semejanza va a llamar la f que pertenezca a nuestro conjunto g o a de e con razón ro distinta de 1 ¿por qué? porque las semejanzas con ro igual a 1 son precisamente los movimientos y los movimientos ya los hemos estudiado bastante en detalle en los dos temas anteriores o sea que con los movimientos ya conozco yo la información la clasificación y todo lo que puedo obtener bueno pues una semejanza con razón distinta de 1 tiene un único punto fijo podemos llamarlo C perteneciente a E y recibe un nombre especial pues como es el único punto fijo que tiene le vamos a poner nombre que se llama lo hemos llamado C porque le vamos a denotar centro de la semejanza por eso también vamos a tener otro elemento característico de mis semejanzas y ese otro elemento característico tiene que ver con los movimientos hemos dicho que una semejanza con razón 1 es realmente un movimiento y las semejanzas que tienen razón distinta de 1 no tienen nada que ver con los movimientos si vamos a ver que también existe una relación de las semejanzas de razón distinta de 1 con los movimientos que hemos estudiado anteriormente es decir proposición y esto va a estar genial porque como yo sé caracterizar los movimientos voy a saber caracterizar también la semejanza a través del movimiento correspondiente bueno pues sea f una semejanza es decir perteneciente a g o a de e con un ro distinto de 1 claramente esto también valdría para el ro igual a 1 pero entonces lo que vamos a tener es que existe un único movimiento es decir un único m los movimientos el conjunto de movimientos lo habíamos denotado igual pero en lugar de con la g si la g es decir perteneciente a o a de e lo que vamos a poner por si acaso movimiento que como es el único movimiento le vamos a poner un nombre importante que es el movimiento asociado a mi semejanza f tal que puedo expresar mi f como la composición de una cierta aplicación h con la m me da igual en que orden las componga es decir o m compuesto con h o la h compuesto con la m va a ser una composición conmutativa en este aspecto voy a preguntar yo sé que m es un movimiento pero ¿quién es h? ¿dónde? h es una aplicación muy concreta es una motesia con una cierta razón positiva con una cierta razón positiva mi f ya es mi movimiento o sea que obviamente la motesia es la motesia de razón 1 la identidad ¿vale? ahí no tengo mucho más que hacer pues la parte interesante es cuando f es una semejanza que tiene una razón distinta de 1 ¿vale? ahora bien mi semejanza tiene un punto fijo que es el c h es una motesia y m es un movimiento ¿qué relación tienen estas m y esta h con ese punto fijo c? pues que además ese punto fijo c de la semejanza es decir el centro c de f sabemos que es un punto fijo de f pero es punto fijo de m y dh y esto es importante porque resulta que yo tenía dos categorías de movimiento las que tenían punto fijo y los que no tenían punto fijo o sea que mi f semejanza no va a descomponer como cualquier tipo de movimiento sino que tiene que ser únicamente alguno de esos movimientos que tienen puntos fijos es decir traslaciones completamente prohibidas porque las traslaciones no tienen puntos fijos y resulta que pueden ser semejanzas pueden ser reflexiones o sea pueden ser reflexiones o simetrías pueden tener giros pero no se va a tratar nunca de cosas con traslaciones genial pues puedo tener un poquito más de información vale pues una vez que tengo estos elementos y sé que toda semejanza descompone como una composición de movimiento con puntos fijos por una cierta motesia voy a ver si soy capaz de realizar una clasificación de mi semejanza y cuando hago una clasificación lo primero que trato de buscar es si existe unos ciertos invariantes algo que caracterice de forma más sencilla el comportamiento que tiene mi semejanza por ejemplo cuando estudiaba aplicaciones afines o aplicaciones lineales ese invariante era el polimio característico a la hora de irme a movimientos y dice bueno depende en función si tiene puntos fijos o no porque si tiene puntos fijos es suficiente también con ese polimio característico de su parte lineal pero cuando no había punto fijo me hacía falta un invariante adicional que era ese módulo de deslizamiento bueno pues vamos a ver que ocurre con las semejanzas obviamente con las semejanzas que no sean movimientos las semejanzas que son movimientos ya las conozco porque son los movimientos y los he caracterizado pues vamos a ver cómo podemos realizar esa clasificación ahora hablamos de geometría fin y equiforme podemos tener dos tipos de caracterizaciones la métrica y la equiforme ¿de acuerdo? podemos realizar entonces lo que sería nuestra clasificación métrica y equiforme de semejanzas lo primero que vamos a definir es ese concepto de cuando las cosas son equivalentes ¿y qué apellido le pongo a esa equivalencia? pues el apellido de equivalencia métrica o equivalencia equiforme y van a ser casi iguales los conceptos van a tener una sutil diferencia entonces sean f y f' dos semejanzas es decir pertenecientes a g de o a de e por si acaso vamos a ser redundante y vamos a poner dos semejanzas por si se nos olvida perdemos de vista que es g o a e entonces decimos que f y f' y f' son por un lado métricamente equivalentes si si existe una aplicación g que no es una aplicación cualquiera sino que es un movimiento es decir perteneciente a o a de e por si acaso ponemos aquí movimiento tal que puedo expresar la f' como la composición de la inversa de la g con la f con la g y vamos a hablar de equiformemente equivalentes si existe una aplicación pero que no es un movimiento le exige un poquito más y es que sea una semejanza por si acaso le ponemos aquí semejanza tal que el f' es este g con la f con la g con la g con la g que realmente hemos dicho bueno un movimiento es un tipo de semejanza ¿verdad? es una semejanza que tiene esa razón 1 pero no es esa la implicación la implicación no es un movimiento es una semejanza sino que una semejanza de razón 1 es un movimiento pero no todo movimiento tiene por qué ser una semejanza ¿de acuerdo? entonces una vez que tenemos esto decimos bueno vamos a ver qué podemos hacer aquí pues lo que podemos estudiar de relación es que precisamente el concepto de métricamente equivalentes va a implicar el concepto de equiformemente equivalente es decir tenemos esta implicación pero el recíproco no tiene por qué ser cierto ¿vale? lo importante es que obviamente si tengo un movimiento en particular se trata de una semejanza de razón 1 por lo tanto tengo esa semejanza pero el lado contrario no tiene por qué ser cierto porque si tu semejanza no tiene razón 1 ya no serás de un movimiento ¿vale? muy bien pues vamos a estudiar precisamente en función de si hablamos de equivalencia métrica o de equivalencia equiforme que ocurre con la caracterización o los elementos importantes es decir con esos invariantes para poder estudiar las semejanzas bueno obtenemos un poquito de información es que en particular uno de los invariantes fundamentales es la razón de semejanza tanto para la métrica como la equiforme entonces una vez que tenemos esto hemos visto también que había un elemento importante que era el centro la razón y dada una semejanza de razón distinto de uno podía encontrar un único movimiento asociado a esa semejanza pues resulta que ese movimiento también va a ser un invariante pero para la equivalencia métrica únicamente es decir el movimiento asociado a la semejanza es un invariante sólo para la equivalencia métrica es decir no para la equivalencia uniforme equiforme ¿verdad? y por otro lado como no dejaban de ser aplicaciones que tienen su correspondiente polinomio pues además el polinomio característico de la parte lineal es decir el chi de f flechita es un invariante para ambos es decir tanto para la equivalencia métrica como para la equivalencia equiforme a mí lo que me gustaría de todas formas es ver cuál es la relación exacta que existe con estos elementos cómo utilizo la razón de semejanza para estudiar la equivalencia métrica o equiforme cómo estudio el movimiento asociado para estudiar o para caracterizar la equivalencia métrica o cómo me sirve el polinomio característico de la parte lineal para estudiar también esa equivalencia tanto métrica como equiforme pues para eso tenemos los siguientes dos resultados cuatro resultados son un porrón de resultados importantes que me permiten caracterizarlo de acuerdo primer resultado vamos a buscar la relación que hay con ese polinomio característico a través del movimiento asociado correspondiente es decir proposición bueno pues aquí lo que tenemos es que sea f perteneciente a mí g o a de una semejanza de modo que aquí vamos a estar siguiendo prácticamente todo el rato que la razón es el quinto de uno porque si es ro igual a uno es un movimiento y ya lo hemos clasificado bueno pues vamos a llamar m a su movimiento asociado ese movimiento que me permite descomponerlo como composición de la m con esa homotecia bueno pues vamos a estudiar la relación que hay entre sus polinomios característicos es decir entonces resulta que el polinomio característico de la parte lineal de la f flecha de la f en t coincide con ro elevado a n por la el polinomio característico de la m flecha pero evaluado en t partido por ro y ¿quién está n? n es justamente la dimensión de nuestro espacio afín euclidiano e ¿de acuerdo? en particular ¿qué obtenemos de este resultado? en particular todas las raíces de este polinomio característico es decir todas las raíces de el polinomio característico de la f flecha tienen módulo ro precisamente con los movimientos veía que tenía módulo 1 que era la razón de la semejanza ¿vale? esto ya me da una relación entre el polinomio característico de la f flecha y el de el movimiento asociado lo cual significa que gracias a esta información voy a ser capaz de sacar el movimiento asociado de mi flechita o si tuviese el movimiento soy capaz de sacar la semejanza f flechita o su parte lineal más bien ¿vale? pero vamos a ver entonces como estos elementos me permiten caracterizar la equivalencia métrica y equiforme y aquí va a depender va a depender de si tengo puntos fijos o no es decir teorema sean f y f' pertenecientes a g o a d dos semejanzas es un poquito redundante escribir que pertenece a g o a d y decir además dos semejanzas pero bueno para que quede más claro dos semejanzas con puntos fijos ojo que esto es un poquito no estoy diciendo que el arroz sea distinto de uno también estoy incluyendo el caso ro igual a uno pero en el que se trata de un movimiento con puntos fijos es decir lo único que estoy excluyendo son los movimientos sin puntos fijos ¿vale? por eso aquí no hemos dicho simplemente sean f y f' dos semejanzas con razón distinta de uno porque también puede tener razón igual a uno pero que ese movimiento correspondiente tenga puntos fijos bueno pues entonces son equivalentes cuando las cosas tienen puntos fijos funcionan relativamente bien o es mucho más sencillo como hemos visto también con la clasificación de los movimientos pues es lo mismo decir en ese caso que f y f' son métricamente equivalentes a hablar de que la f y f' son equiformemente equivalentes o decir que ambos elementos tienen el mismo polimio característico pero para la parte lineal o sea que en realidad la equivalencia métrica era un concepto que yo ya conocía el concepto nuevo que he introducido es el concepto de equivalencia equiforme y resulta que es prácticamente lo mismo que la equivalencia métrica exceptuando únicamente el caso de movimientos sin puntos fijos que vuelven a ser los elementos problemáticos que yo ya había estudiado antes y que para esos movimientos sin puntos fijos aparte del polimio característico necesitaba un nuevo elemento que era el módulo de deslizamiento bueno pues lo mismo está ocurriendo aquí todo funciona exactamente igual que antes y es suficiente obtener información de su polimio característico salvo si esa semejanza son movimientos y si esos movimientos no tienen punto fijo bueno pues una vez que ya conozco este resultado a mí lo que me interesa es obtener la información sobre las matrices correspondientes y sobre esa matriz de Jordan podemos ver qué ocurre cuando tengo mi semejanza y el movimiento correspondiente para ver la relación que hay entre sus matrices de Jordan es decir proposición ahora vamos a hacer las cosas pero con las cuentas correspondientes es decir con las matrices bueno pues sea f perteneciente a mi conjunto e o a de una semejanza y le voy a exigir que tenga una razón ro distinta de cero vale vamos a llamar c al centro es decir ya estoy imponiendo que no se trate de un movimiento sin puntos fijos y m su movimiento asociado entonces como m es un movimiento para este movimiento m si puedo calcular la matriz de Jordan de su parte lineal pues vamos a poner el nombre es decir sea otra flechita la matriz de Jordan el correcto oponente parte lineal de la m flechita que si nos acordamos cuando vimos la clasificación de movimientos había dos tipos de matriz de la que tenía la j flechita y la que tenía ese j sub 1 flechita porque es la j y no el j sub 1 porque como mi semejanza tiene un centro c tiene un punto fijo ese punto fijo también es un punto fijo del movimiento m como hemos visto por lo tanto no hay traslación no hay módulo de deslizamiento y únicamente lo caracteriza su polinomio característico bueno pues si llamo j flechita a la matriz de Jordan de mi flechita entonces lo importante que hace falta para las aplicaciones no es la base correspondiente sino el sistema de referencia bueno pues entonces existe un cierto R sistema de referencia euclidiano con origen como origen e sub 0 es precisamente el centro c del punto fijo de la semejanza tal que la matriz de Jordan de esa semejanza es decir la matriz respecto del sistema de referencia de la semejanza f no es otra cosa que estudiar la matriz respecto del sistema de referencia R y como mi F descompone como la composición del movimiento M con la aplicación H y como yo sé que la matriz de una composición es el punto de las matrices es simplemente coger la matriz respecto de R de esta homotecia H que tiene por matriz a la identidad 1,0 pero aquí está multiplicada por esa razón de la homotecia R y la matriz del movimiento M es precisamente como tiene puntos fijos 1,0 0 y aquí parece la J flechita que habíamos visto y cuando multiplico estas dos matrices que lo que hemos hecho es simplemente decir esta es la matriz respecto de R de la H esta es la matriz respecto de R de la M y cuando multiplico estas dos matrices por bloque lo que nos queda es la 1,0 y ahora aparece en vez de la J el Rho por la J flechita donde esta H era no una homotecia cualquiera sino que antes dijimos era una homotecia de razón positiva es que sé exactamente cuál es la razón siendo H la homotecia de razón Rho y centro C o sea que sí sé cuánto vale exactamente la razón de mi homotecia es justamente la razón de mi semejanza ¿de acuerdo? en particular la pregunta es ¿qué ocurre con aquellas semejanzas que no tengan puntos fijos que son las semejanzas problemáticas ¿verdad? ahí la cosa se complica mucho pero sí puedo afirmar un poquito sobre la parte nueva que hemos estudiado que era esa equivalencia equiforme y es que puedo caracterizarla a partir de el polígime característico también es decir último resultado proposición si lo que tengo ahora son dos semejanzas sin punto fijo es decir dos movimientos que no tienen punto fijo en F y F' pertenecientes a G o ADE sin puntos fijos entonces resulta que F y F' son equiformemente equivalentes si y solo si su polígime característico es el mismo si el X de F coincide con el X del F' ¿y qué pasa con la equivalencia métrica? la equivalencia métrica es la equivalencia que hemos visto para movimientos y ahí tenía que coincidir el polígime característico y el módulo de deslizamiento porque no tenían puntos fijos pero la equivalencia equiforme exige un poquito menos y ahí es suficiente para estudiar la igualdad entre los polígime característicos que realmente es como si hubiesen hemos dicho cuando trabajamos con movimientos podríamos haber definido ese concepto de equivalencia equiforme o de equivalencia métrica y haber dicho ah realmente la equivalencia métrica se tiene para movimientos con puntos fijos si no tiene puntos fijos se tiene la equivalencia equiforme y para tener la métrica me hace falta que se tenga también la igualdad de los módulos de deslizamiento si no si lo único que coincide es el polígime característico hablo de equivalencia equiforme pero no puedo hablar de equivalencia métrica como en el caso de los movimientos que sí tienen puntos fijos esa es la única diferencia entonces con toda esta información que es toda la parte teórica que nos hace falta de este tema ya terminamos y vamos a hacer un ejercicio para que veamos cómo aplicamos todos estos conceptos ahora bien un ejercicio en el que no nos vamos a guiar por cómo lo resuelve el libro vamos a utilizar los resultados que hemos visto aquí en clase para hacerlo exactamente igual que las herramientas de las que disponemos sin truco ni cosas raras vale entonces tenemos aquí primer ejercicio me dan S endomorfismo aplicación que va de un espacio fin euclidiano en sí mismo cuya matriz respecto de un cierto sistema de referencia euclidiano es esta matriz de aquí me piden probar que es una semejanza entonces nosotros hemos visto bueno concepto de semejanza lo puedo probar directamente con la definición de coger segmentos ve que transforma el segmento y dice muchas cosas que hace con segmentos he visto una caracterización al principio que me permitía trabajar con el con la semejanza diciendo bueno vamos a ver qué ocurre con su parte lineal correspondiente a ver si esa parte lineal mantiene la norma de vectores pero lo convierte en un cierto múltiple ¿verdad? entonces para ver si S es semejanza vamos vamos a ver qué ocurre con su correspondiente parte lineal dijimos mira es que si yo llamo A a esta matriz de la semejanza ¿verdad? para la S flechita ¿cuál sería la correspondiente A flechita? la submatriz que se obtiene eliminar la primera columna y la primera fila ¿verdad? o sea que la matriz de la S flechita sería la matriz 5 medios menos 5 raíz de 3 partido de 2 5 raíz de 3 partido de 2 y 5 medios bueno yo tendría entonces que coger un vector V flechita arbitrario AB ¿verdad? en nuestro espacio E flechita y ver qué ocurre con la S flechita de ese vector V flechita y luego voy a trabajar con su norma ¿verdad? entonces primero voy a calcular qué pasa con la S flechita del vector V flechita que sería simplemente multiplicar la matriz A flechita por el vector V flechita por lo que lo mismo la matriz 5 medios menos 5 raíz de 3 medios 5 raíz de 3 medios 5 medios por el vector AB y eso me devuelve entonces un vector que va a ser el vector 5 medios de A menos 5 raíz de 3 medios de B luego 5 raíz de 3 medio de A más 5 medios de B entonces calculo su norma ahora cuando trabajamos con normal voy a calcular mejor la normal cuadrada únicamente por no tener que estar adquiriendo todo el rato las raíces cuadradas pero ¿quién sería la norma al cuadrado de ese flechita de ese vector V flechita? sería la suma de las componentes al cuadrado de este vector es decir cojo el 5 medios de A menos 5 raíz de 3 medios de B todo eso lo llevo al cuadrado más el 5 raíz de 3 medios de A más el 5 medios de B y todo eso al cuadrado ¿verdad? venga ¿qué nos queda aquí? nos queda cuadrado primero pues sería este 25 cuartos de A cuadrado más aquí me queda 25 por 3 75 cuartos del B cuadrado menos 5 por 55 raíz de 3 todo 2 me queda dividido entre 2 únicamente porque es el doble de 4 y ahora segunda parte más el 75 A cuadrado entre 4 más el 25 cuarto del B cuadrado y más el doble de me va a quedar aquí 25 raíz de 3 perdón aquí puesto raíz de 3 me falta A por B 25 raíz de 3 partido de 2 y aquí multiplico A por B entonces ¿qué vemos? que se me simplifica este menos 25 con este más 25 25 cuartos de A cuadrado 75 cuartos de A cuadrado suman 100 cuartos que son 25 o sea que tengo un 25 que multiplica a A que multiplica a A cuadrado pero 75 cuartos de B cuadrado más 25 cuartos de B cuadrado son 100 cuartos de B cuadrado que son 25 B cuadrado y vemos que esto no es otra cosa precisamente que 5 al cuadrado por la norma del vector V flechita al cuadrado ¿verdad? ¿y eso qué significa? que entonces veo que por lo tanto la norma del vector S flechita de V flechita es 5 veces la norma del vector V flechita ¿verdad? ¿existe para cualquier vector que yo haya cogido independientemente de mi F flechita un cierto Rho positivo de modo que la norma de la imagen del vector coincide con Rho veces ese vector sí pues tengo precisamente la parte de que mi S flechita ya es una transformación o una semejanza vectorial o sea que ¿tengo técnicamente probado que es una semejanza? técnicamente no ¿verdad? me faltaría probar que mi S es una transformación afín y para eso tenía que estudiar qué ocurre con el producto de la matriz A por su transpuesta entonces por último faltaría estudiar si S es una transformación afín para lo cual calculamos el producto de la matriz A por la matriz transpuesta ¿qué nos quedaría en este caso? nos quedaría aquí la 1 0 0 aquí el menos 9 medios 5 medios menos 5 raíz de 3 medios aquí el menos 15 raíz de 3 medios 5 raíz de 3 medios 5 medios y lo multiplico por la otra respuesta que ahora sería el 1 0 0 el menos 9 medios 5 medios menos 5 raíz de 3 medios aquí vendría el menos 15 raíz de 3 medios 5 raíz de 3 medios y 5 medios ¿vale? cuando multiplicamos ¿qué nos queda? nos queda fila por columna esto sería todo el 1 menos 9 medios aquí el menos 15 raíz de 3 medios este por este aquí me va a quedar este por este menos 9 medios luego adiós señor vale que nos va a quedar nos va a quedar aquí menos por menos más 9 sería 81 cuartos ¿no? luego este por este me va a quedar 25 cuartos y luego menos con menos me va a quedar más y me va a quedar 75 cuartos que son 100 cuartos y 81 cuartos pues 181 cuartos ¿no? lo que sea ¿de acuerdo? y ahora calculo el menos 9 con este que de cuentas hay que hacer a ver ahora me quedaría este con este va a ser más y va a ser 9 son 95 45 son 135 raíz de 3 cuartos luego me va a quedar este 5 medios por este que me va a ser más 25 raíz de 3 medios no raíz de 3 cuartos y luego me va a quedar este por este va a ser menos ah, vale, mira este al menos sale este con este fuera y me queda aquí un 135 raíz de 3 medios ¿vale? perfecto y cuando estudie fila por cuartos este va a ser fácil porque me va a quedar el menos 15 raíz de 3 medios mira que bien de momento menos 9 medios menos 9 medios menos 15 raíz de 3 partido por 2 menos 15 raíz de 3 partido por 2 o partido por 4 no partido por 2 ahora vamos a ver si este elemento de aquí coincide con el 135 pues será este por este va a ser cuánto fila por columna va a ser un 15 al cuadrado raíz de 3 cuartos luego este por este va a ser un 25 raíz de no 25 por 3 cuartos y luego este por este va a ser ah no estoy multiplicando el que no es por así este por este va a ser menos con menos va a ser este 15 raíz de 3 luego venía el 5 por este y este con este menos o sea que me va a quedar de nuevo el 135 raíz de 3 y este por este he puesto medios cuando era un cuarto y aquí cuartos vale y luego el último pues ya el último es lo que sea verdad porque lo que me interesa es que he obtenido efectivamente una matriz simétrica y podría comprobar también ahora si ha transpuesto por A me queda lo mismo que bueno por el aspecto que tiene la verdad él ha transpuesto por A la misma matriz prácticamente va a ser fila por columna me va a quedar los mismos elementos ¿de acuerdo? o sea que guachi es en fin que tengo una transformación afín como tengo transformación afín y tengo que es una semejanza vectorial efectivamente mi S es una semejanza es decir concluimos que S es semejanza además he obtenido ya un poquito de información adicional sobre mi semejanza ¿verdad? he obtenido que es una semejanza que tiene una razón ro que vale 5 ya tengo un poquito más como la ro además vale 5 es decir ro es igual a 5 que es distinto de 1 se trata de una semejanza que además tiene puntos fijos es decir que yo ya sé del apartado 2 ya conozco la razón la razón vale 2 lo que me hace falta es ver cuál es el movimiento asociado a S como tiene puntos fijos lo único que me hace falta para caracterizarlo es la información que tiene su polinomio característico ¿verdad? y hemos visto una relación entre el polinomio característico de la S y el de la M realmente de la parte lineal ¿verdad? es decir recordemos que el polinomio característico de la F flechita en T era ro elevado a N por el polinomio característico de la M flechita pero en T partido de ro en nuestro caso lo que estamos diciendo es que el polinomio característico de la S flechita en T es 5 al cuadrado por el polinomio característico de la M flechita pero en T partido por 5 bueno pues vamos a estudiar el polinomio característico de la S flechita que es lo que me hace falta para ver cómo saco el de la M ¿verdad? entonces yo que tengo ¿quién es este polinomio característico de la S flechita en un cierto T? va a ser el determinante de mi 5 medios menos T 5 raíz de 3 partido de 2 menos 5 raíz de 3 partido de 2 y 5 medios menos T ¿qué nos queda todo eso? nos va a quedar aquí el T menos 5 medios al cuadrado más este polinomio que me va a quedar bueno vamos a ponerlo como 75 ¿no? partido de 4 ¿vale? una vez que ya tenemos esto dice oye yo tengo información precisamente sobre autovalores ¿verdad? se trata de autovalores ¿de qué tipo? autovalores complejos pero no me interesa eso para mi semejanza pero lo que quiero caracterizar ¿quién es? no este polinomio sino el polinomio de la M flechita vamos a desarrollar esto por si acaso porque ¿cuánto nos quedaría esto? sería mi T al cuadrado el doble primer por el segundo me quedaría menos 5T y luego sumo el cuadrado del segundo ¿verdad? que sería más el 25 al cuarto pero 25 al cuarto con 75 al cuarto nos queda 100 cuartos que suman 25 ¿por qué hago esto? porque por otro lado ¿esto con quién coincide? coincide con 5 al cuadrado por el polinomio característico pero evaluado en T partido de 5 ¿verdad? pero entonces ¿yo qué puedo sacar? que ¿quién sería el polinomio característico de la M flechita pero no en T sino en T partido de 5? paso el 5 al cuadrado dividiendo pero si 5 al cuadrado divide a T cuadrado lo puedo expresar como T partido de 5 todo eso al cuadrado y cuando divido entre 5 al cuadrado un 5 se me simplifica con este y me queda menos T partido de 5 y el 25 lo divido entre 5 al cuadrado que divido 25 entre 25 y me queda más 1 ¿pero qué significa? si mi polinomio característico de la M flechita en T partido de 5 es T partido de 5 al cuadrado T partido de 5 y 1 significa que el polinomio característico de la M flechita en T ¿quién es? T al cuadrado menos T más 1 ya conozco el polinomio característico del movimiento asociado ya puedo clasificarlo ¿verdad? porque hemos obtenido así que mi M flechita bueno el polinomio característico de la parte lineal de la M flechita en T es este T cuadrado menos T más 1 no me gusta escribirlo si voy a escribirlo hombre tendría que factorizarlo ¿verdad? pero vemos así a ojo que aquí que nos queda un T menos 1 medio al cuadrado cuadrado del primero T cuadrado menos el doble primero por el segundo T menos 1 medio sería 1 medio por 2 1 1 por T menos T y ahora aparece más el cuadrado del segundo que sería más 1 cuarto pero como aquí hay 1 significa que tengo que sumar 3 cuartos ¿verdad? y sumar 3 cuartos es sumar raíz de 3 partido de 2 todo eso al cuadrado porque entonces automáticamente veo cuáles son los autovalores y es que son autovalores complejos ¿verdad? es decir T es igual a la parte real es este 1 medio más menos y raíz de 3 partido por 2 pero es que si yo tengo autovalores complejos yo sé sacar cuál es la matriz de Jordan de la parte lineal correspondiente ¿verdad? esa J flechita en este caso es muy sencilla porque como solo hay un par de autobores complejos es de la forma 1 medio menos raíz de 3 partido de 2 raíz de 3 partido de 2 y aquí 1 medio y entonces ya sabría también clasificar mi movimiento como es un movimiento en el plano resulta que M es un giro que no me piden el ángulo pero podría sacar el ángulo ¿verdad? ¿cuál es el ángulo tita? el que tiene coseno 1 medio y seno raíz de 3 partido por 2 como el ángulo está entre 0 y pi medio pues se trata de precisamente 60 grados o 60 grados que serían pi tercios radiales no me lo piden pero bueno puedo dar también el giro de que se trata pero es que entonces también una vez que tengo que he obtenido el movimiento M puedo clasificar tanto M como la matriz de Jordan de la S ¿verdad? es decir que tampoco nos lo piden pero vamos a dar toda la información ya ¿quién sería la matriz de Jordan? vamos a poner M su R de el movimiento M completo como como tiene puntos fijos ¿verdad? sé que no hay un mu sino que ese mu ¿cuánto vale? 0 el resto son 0 ¿verdad? y sé que su J flechita que aparece aquí la que he calculado aquí este 1 medio menos raíz de 3 medio raíz de 3 medio y 1 medio pero es que también sé calcular la matriz de mi semejanza S ¿verdad? porque simplemente la misma es decir 1 0 0 pero multiplico por 5 la matriz J flechita del movimiento lineal asociado que sería aquí un 5 medios un menos 5 raíz de 3 medio un 5 raíz de 3 medio y un 5 medio se parece mucho a lo que hemos hecho antes ¿verdad? la misma matriz salvo que este punto ha cambiado lo único que he hecho ha sido cambiar en este sistema de referencia tomar como origen no el punto cualquiera que hayan tomado aquí sino tomar como origen justamente el centro de mi semejanza que es el único punto fijo que tiene mi semejanza S como punto fijo pero fíjate que lo único que hemos hecho ha sido realmente el truquito importante ha estado en la parte anterior cuando hemos establecido esta relación del polinomio característico de la F flechita con respecto a la razón y lo hemos utilizado así porque he calculado este y he tratado de expresar ese polinomio en términos de T partido de Rho como tenía el T partido de 5 al cuadrado el T partido de 5 he dicho pues si el polinomio característico evaluado en este T partido de 5 está expresado de este modo hago un cambio de variable a T partido de 5 lo llamo J o X y digo polinomio característico en X es X cuadrado menos X más 1 pues justamente vuelvo a cambiarlo la X por T y ya lo tengo el T cuadrado menos T más 1 y es este último polinomio el que me permite clasificar a mi movimiento M pero una vez que ya tengo ya sé la información porque clasificar el movimiento M como tiene puntos fijos lo único que me hace falta es su polinomio característico nos vamos a nuestra tablita es que era una matriz 3x3 entonces el movimiento la J lineal es una matriz 2x2 es relativamente sencilla pero bueno podemos hacerlo nos ha salido lo peor que nos podía salir que eran movimientos en el que tengo números complejos es decir giros no pasa nada lo hemos clasificado no me piden decir que es un giro o sea me dice cuál es el tipo de movimiento asociado un giro pero no me piden dar el ángulo de giro ni no simplemente que lo tengamos ahí aquí no hay eje de giro porque no estoy en el espacio hay punto de giro que es ese centro que es el único punto fijo que tiene podría calcularlo pero no me lo piden si me dicen describir describir significa es un giro tiene esta matriz que tampoco me lo piden y saco la matriz que tampoco me lo piden pero puedo hacerlo todo súper completo y esto es lo más complicado que te van a poner esta parte en el sentido de que a lo mejor en vez de algo que sea una matriz 3x3 me ponen una 4x4 entonces cuando clasifique el movimiento a lo mejor me puede salir no es que me sale el 1 y el este uy esto que era esto se llamaba giro o se llamaba movimiento helicoidal o era qué era exactamente bueno pues podemos buscar pero yo sé que tengo una limitación porque como no puede haber traslaciones en esa parte porque tiene punto fijo pues en realidad podría descartar las traslaciones podría descartar los movimientos helicoidales todo eso fuera simplemente me tengo que fijar las cosas que tienen punto fijo y para eso yo tengo que buscar los autovalores y ya está ¿de acuerdo? si nos pidiesen calcular el único punto fijo ¿qué hago? estudié el punto fijo de la S ¿verdad? ¿cómo estudiamos el punto fijo de S? diría bueno pues si esta es una matriz A busco cuál es el único punto C de la forma 1 AB que verifica que cuando yo hago A menos la identidad por el 1 AB eso me dé el 1 0 0 ¿verdad? sí o bueno que me dé no el 1 0 0 sino el 0 0 0 sí ¿vale? entonces bueno pues lo único que tengo que hacer es irme aquí a esta matriz A menos la identidad ¿verdad? A menos la identidad me daría la 0 0 0 la menos 9 medios resto 1 que serían 4 no 2 medios que serían 3 medios y aquí el menos 5 raíz de 3 medios aquí menos 15 raíz de 3 medios 5 raíz de 3 medios y 5 medios menos 1 que 5 medios menos 2 medios que son 3 medios todo eso por el 1 bueno esta es la matriz esta y entonces a lo que llego yo es a un sistema de ecuaciones ¿verdad? en el que me acuerdo que esta columna pasa al lado contrario ¿verdad? es decir que es un sistema en el que tengo lo que sí que voy a multiplicar todo por 2 para que si me quede 3 A menos 5 a raíz de 3 B porque lo he llamado A y B además tengo que llamarlo X1 y X2 ¿no? y todo es igual a 9 y la segunda ecuación sería 5 raíz de 3 A más 3 B igual a menos 15 no igual a más 15 más 15 raíz de 3 y dice bueno ¿cómo saco? pues aquí me tengo que poner a multiplicar y ya pues por ejemplo a ver si hago que salga sencillito multiplico esta por 5 no sé pero podemos hacerlo rápido multiplico aquí arriba por 5 y me queda 15 A menos 25 raíz de 3 B igual a 45 abajo multiplico por raíz de 3 para que me quede 15 A multiplico por raíz de 3 y así me queda más 3 raíz de 3 B y aquí multiplico por raíz de 3 y así me queda 45 anda mira y entonces ¿qué ocurre? que cuando saco esto ¿verdad? cuando resto ¿cuánto me queda que vale B? que entonces la B vale 0 ¿verdad? resto 15 A menos 15 A 45 menos 45 lo que sea por B igual a 0 significa que B vale 0 y si la B vale 0 ¿cuánto vale la A? fuera 3 A igual a 9 la A vale 3 o realmente aquí 5 raíz de 3 A igual a 15 raíz de 3 significa que la A vale 3 es exactamente ¿cuál es el centro? el centro sería el punto 1 3 0 y hemos sacado el centro que es ese único punto fijo y así tengo también puedo coger todos los elementos que hay fíjate que nos ha salido un único punto fijo una única solución de este sistema o sea que de verdad es el único punto fijo que tiene mi semejanza en este caso ¿vale? vale perfecto 고래 imposible eso tú hasta